Ladraba un perro Pero resulta que la humanidad criticará La serenata que esta noche te vengo a dar Porque mi corazón ardiendo está por darte amor Lita mujer de mi pueblo Ladraba un perro y cantaba un gallo Ladraba un perro y cantaba un gallo Pero resulta que la humanidad criticará Porque mi corazón ardiendo está por darte felicidad Oye yo te lo dije mi nena me esperará un rato Oye espérame más, espérame más y quiereme más tu mi amor Oye ladraba un perro y cantaba un gallo Ladraba un perro y cantaba un gallo ¡Ey! Salaba un perro y cantaba un gallo Salaba un perro Salaba un perro y cantaba un gallo Salaba un perro y cantaba un gallo No me lo niegues, no me niegues tu cariño a mi dedo No te besaré, no te besaré, no me quieras más Oye, no habla un perro No te besaré, no te besaré, no te besaré